Sí hablé con él y me dijo que él tiene la intención de visitar Juárez, pero no ha dado precios. El presidente tiene una agenda muy complicada y muy llena. En este mismo asunto, el asunto de lo del CERI, ¿cómo va, alcalde? El asunto del CERI va mal, porque todavía no se resuelve. Yo creo que todavía hay que fortalecernos el CERI. Ahorita sigue a cargo de la Policía Federal.